La Universidad Comunitaria Intercultural se ha comprometido con el arduo papel social, cultural, político, económico y religioso que las mujeres han desempeñado desde su historia hasta la actualidad. Es por tanto que el presente documental muestra las voces de las mujeres costeñas que con su arduo labor posiciona desde sus propias realidades cuáles son las demandas que siguen posicionando las mujeres para lograr la equidad de género en todos los ámbitos y niveles existentes en la sociedad para lograr el buen vivir. La Universidad Comunitaria Intercultural, dentro de los principios básicos y elementales de la universidad, nosotros tenemos el derecho a proteger el derecho de las mujeres. ¿Qué significa proteger el derecho de las mujeres? Velar para que cada uno de los programas de estudio, de trabajo que tenemos nosotros tengan que ver con el fortalecimiento del derecho de las mujeres. Significa también que nosotros también tenemos que promover el respeto entre las mujeres, pero también entre las mujeres y las demás personas que existen dentro de la universidad, pero también hacia los demás. Entonces, dentro de nuestra filosofía está integrar todos estos elementos que tienen que ver con el respeto y el derecho hacia las mujeres. Ser mujer en nuestro contexto tiene varias implicancias, porque no únicamente somos mujeres por el hecho de ser mujer, sino que también somos mujeres mizquitas, somos mujeres negras, somos mujeres mestizas, somos carífonas, somos ramas. En nuestro contexto, la mujer va vinculada fundamentalmente también a una particularidad que es su identidad étnica. También ser mujer en nuestro contexto implica cómo nos definimos, porque estamos entrecruzadas con varias cosas. Uno, el hecho de ser mujer, nuestra identidad étnica, mujer perteneciente a la costa, mujer feminista. Ser mujer también en un contexto intercultural no es fácil, porque entonces las relaciones de poder desiguales no están únicamente vinculadas al tema de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Es un reto que aún tenemos que continuar trabajando las mujeres de la costa caribe. Ser mujer es como, ¿qué te dicen? Aquí está tu derecho, pero ejercerlo, ¿verdad? Ejercerlo el 100% nunca lo vas a ejercer. Hay restricciones, limitaciones, discriminaciones, por cualquier razón, y te hace sentir menos. O sea, ser mujeres en el contexto actual quiere que nos sintamos como personas sin derecho, pero no es así. Porque habemos mujeres empoderadas que sabemos que tenemos una igualdad ante la ley, ¿verdad? Pero más sin embargo, te obliga a que creas y o te obliga a sentirte que eres menos. Muchas demandas, muchas luchas están pendientes aún todavía para las mujeres en el país. Y si nos vamos a eso también, la brecha educacional, sobre todo de las mujeres en el campo, las mujeres indígenas, que culturalmente, mientras más alejada la zona, menos probabilidades las mujeres tienen de ir a la escuela. Porque a las niñas las ponen a hacer que hacer el hogar, que limpiar, cuidar a los hermanos más pequeños, hacer todas las tareas domésticas, a los niños probablemente al campo. Y si tienen suerte, mandan a los niños a la escuela, pero las niñas no las mandan a la escuela. Entonces, de ahí partimos también como desde niñas están perdiendo las oportunidades para que en un futuro podamos cambiar este contexto en el que estamos viviendo actualmente. Los abusos son mayores en las comunidades también y lo peor es que muchas veces, o la mayoría de las veces, no se denuncian. Ocurren casos en las comunidades que muchas veces no lo imaginamos, qué tipo de violencias ocurren. Muchas veces no se denuncia, muchas veces queda en silencio en las familias, muchas veces las niñas no hablan porque culturalmente no se le cree a los niños, no se le cree a las niñas. Entonces, es un contexto bien complejo, difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y eso se da en un lugar donde se encuentran las personas. Cuando se encuentran las personas no están en cuenta de que se encuentran las personas. Alguien se encuentran las personas que no están en cuenta. Aquí se encuentran a las personas muy bien, y a las personas que estén en la semana. El desafío más grande es poder tener el reconocimiento real que merecemos las mujeres. Dentro de nuestra sociedad nosotros vemos que al tener una sociedad construida patriarcalmente definida es muy difícil para las mujeres sobrevivir porque entonces estás en una constante persecución. Si nosotros vemos dentro, un ejemplo dentro de las instituciones, vos podés ver pasar sin número de delegados dentro de las instituciones y no tienen el mismo señalamiento que tienen las delegadas mujeres. Si las delegadas mujeres dentro de nuestras instituciones cometen un error, está todo el mundo que les cae encima. Porque estamos hablando que la violencia es estructural, que el proceso de una mujer ocupar un cargo de poder, que nosotras desde las organizaciones civiles alzar nuestra voz para hablar por los derechos de las mujeres y las niñas, no siempre es buen visto por la sociedad. Porque estamos en una sociedad estructuralmente patriarcal y de en donde es necesario ir sumando, no solamente a mujeres, porque no es obligación de las mujeres luchar contra la violencia. Es obligación de toda la ciudadanía, de hombres, mujeres, familias, iglesias, líderes, combatir la violencia. Y ser mujer en nuestra sociedad actual, cuando las mujeres estamos viendo que cada día matan a una mujer, cuando estamos viendo que los propios hijos están matando a las mujeres, cuando vemos que las niñas cada día tenemos un caso de violencia, el cual se está abusando a una niña. Entonces, ser mujer en nuestra sociedad no es fácil, porque todo el mundo cree que es dueño del cuerpo, de la decisión de las mujeres. Uno de los desafíos es luchar a que no pretendan o que no logren con artimañas que haya cambio en la personalidad de una persona. Entonces, muchos desafíos de las mujeres es que las decisiones de las mujeres, que sean también tomadas en cuenta, tal como se toman en cuenta en las decisiones de los varones. Ese es otro desafío. Y que reconozca que somos sujetos de derechos, ese es otro espacio, y que nos escuche la voz. Otro desafío es que nos haga sentir segura en esta sociedad, porque como mujer nos hace sentir insegura. Desde la vida familiar ya no hay una seguridad. ¿Por qué? Porque la sociedad está contaminada, que incide desde la vida familiar hasta en los diferentes espacios. Para empezar, una sociedad de respeto, de respeto conjunto, colectivo. Es triste ver, por ejemplo, no solo de respeto, sino también de humanidad. Es triste ver, por ejemplo, comentarios con el caso de las dos jóvenes asesinadas el 2 de marzo en Granada. ¿Cómo todo el mundo culpa a las víctimas? Ah, es culpa de ellas, porque andaba con este señor. Es culpa de ellas por casarse con él. Es culpa de ellas. Entonces, vemos toda una narrativa, no solo de los mismos medios, sino también en las redes sociales, culpabilizando a las víctimas y nunca a los agresores. Y tenemos que partir de que la culpa de la violencia es de quien la ejerce. No podemos seguir culpando a las víctimas. Las víctimas no están en la mente de sus agresores. Las víctimas no deciden el daño que hacen sus agresores. Si bien es cierto, tenemos que escuchar las señales de alerta, nunca es culpa de las víctimas. Y eso es algo que está costando mucho en la sociedad desaprender. Entonces, una sociedad que sea más humana, sobre todo con los casos de violencia, y entender que las mujeres, las niñas, los niños, cuando son víctimas, son víctimas. Necesitan apoyo para salir adelante y castigo para los culpables. En el caso de la violencia, sabes que sí, no es un de violencia, sino que tenemos que estar desombrado con las víctimas, así que vamos a ver cómo nos buscarcas a todo. Ahora vamos a teoría de la violencia, Pero no hay nada, no hay nada. Hay grandmas personas que no entienden a los niños. Los niños que no entienden a los niños. Todos ustedes no entienden a ellos. Todos ellos no entienden. Todos ellos no entienden. El niño que no entienden a ellos, el niño que no entienden a ellos. Espero una sociedad en donde todos somos iguales, tanto ante la ley, en la vida familiar, en mi centro de trabajo, en la sociedad, en todo. Esa es una sociedad que yo... y que me sienta segura. Yo quizás sí me gustaría poner un ejemplo. Cuando yo tenía 15 años yo podía caminar en esta sociedad solita. Lo único que yo tenía miedo era de los fantasmas. Ahora no. Para salir de mi oficina a tomar taxi no hay una seguridad. No hay una seguridad. Entonces espero una sociedad, verdad que no, brinde una seguridad, una protección y un respeto como ser humano. Esperamos un tipo de sociedad justa en donde podamos combatir unidamente todas las relaciones desiguales de poder. En donde las mujeres independientemente si tienen o no tienen dinero puedan ser tratadas de la misma manera. Independientemente si hablan correctamente el español o no lo hablan, puedan recibir el mismo trato digno. En donde los sistemas de acceso a justicia puedan reconocer en realidad la vulnerabilidad de las mujeres y puedan agilizar los procesos de tal manera que las mujeres puedan tener procesos satisfactorios y justos dentro de su establecimiento o dentro de su comunidad o dentro de su sociedad la cual están construyendo. Queremos una sociedad en donde en todos los espacios se respete a las mujeres. Una mujer empoderada es la que vale por ella misma, tiene una actitud firme ante sus decisiones, no permite que sea influenciada de forma negativa. ¡Gracias! ¡Gracias!